Martita, me voy, Martita, ya no aguanto a estos chairos. Ah, qué chachalacuyo, qué poco aguantó, casi salió el sexenio. Ahora, ¿quién nos va a hacer reír? Ahora, ¿quién va a hacer el ridículo? Se nos ve uno ya. Ahora, desaparece la cuenta del chachalacuyo del Twitter. Miren nomás, esta cuenta no existe. O lo callaron, o se quiso callar, o se dio cuenta que todo el mundo lamentaba a la madre. Qué gacho, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué empezó todo esto? Bueno, ya Fox la viene zurrando desde hace tiempecito, ¿no? Pero lo que colmó el plato fue haberle dicho a la esposa de Samuel García, la dama de compañía. Todos sabemos lo que es una dama de compañía. En el buen lenguaje a lo mexicano, sabemos lo que es una dama de compañía. Ya ni les voy a decir qué, pero ustedes ya saben, ¿no? También ustedes son bien inteligentes. Y, amigos, ahora sí que todos, todos se le fueron encima, ¿eh? Bueno, menos Dóriga. Dóriga lo siguió aplaudiendo y ni siquiera lo criticó. Digan al miserable de Joaquín López Dóriga. Vicente Fox ofendió a una mujer al tratarla de lo que no es, al quererla humillar públicamente a una señora que está casada, la esposa de Samuel García y que tiene una familia. Ah, pero Dóriga no lo criticó, pero hoy sí compartió que la cuenta de Fox no existe. Ya nada más falta que digan que culpa de AMLO. Culpa de AMLO, van a decir. Álvaro Delgado dijo, exijo a Elon Musk la reactivación de la cuenta de Vicente Fox. Debe seguir diciendo estupideces para que Xochitl Galvez se hundan en el tercer lugar y pierdan el registro, el PRI, PAN y PRD. Es que los tres partiditos, si no hacen alianza, amigos, van a perder su registro. Por eso es que están unidos. Aunque no se aguanten. Aunque no se quieran. Bueno, están como la suegra y la nuera. No todas, ¿verdad? Porque hay algunas sueras y nueras que sí llevan bien, pero hay muchas que no. Que no se pueden ver, pero ahí viven en la misma casa. Y quieren al mismo chiquillo. ¿Verdad? Pues no se aguantan los mugrosos corruptos. Pero ahí están juntos, ¿no? Marco Cortés, Alito Moreno, Jesús Zambrano. Bueno, pues miren lo que dijo Álvaro Delgado. Y todo por andar de misógino, ofendiendo a Mariana Rodríguez. Como yo les dije, la bronca es entre nosotros. Hay que fajarnos entre nosotros. A las mujeres hay que respetarlas, sean quien sean. ¿Cuánto hemos ofendido a la señora de Fox? Ay, ándala señora, pues bandida sí, ¿verdad? Porque bandida sí es. Ahí no le podemos estar inventando. Pues sintió la presión el chachalacuyo tan grande porque miren la botarga. Ay, se atacan a una, nos atacan a todas. Mi lucha es contra la violencia hacia las mujeres. Entonces, venga de quien venga, vaya contra quien vaya. Rechazo y condeno totalmente las afirmaciones de Vicente Fox contra Mariana Rodríguez. Y luego, el sinvergüenza de Vicente Fox que le contesta, ¿eh? ¿A quién se ataca? ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y antes a esto le dijo a la botarga, ¿a cómo le ha echado crema a los tacos? ¿A qué viene si atacan a una, nos atacan a todas? Esta es sinvergüenza Vicente Fox. Pues ya no está Vicente Fox. Hay que cantarle las golondrinas. Ah, qué caray, amigos. No, sí. Nos hacen reír, ¿no? Nos hacen reír estos sinvergüenzas. A todo esto, Movimiento Ciudadano ya lo denunció. Ajá. Por violencia de género. Por ser un misógino sinvergüenza al insultar a la esposa de Samuel García, al dar a entender que era una pu. ¿Eh? Dama de compañía. Dama de compañía, ¿eh? ¿Cómo ven? Pues, se las va a ver gruesas el chachalacuyo y todo por bocón. Pero miren, hablo sin mover una piedrita, sin mover una piedrita, ya miren de dónde anda Fox. Hablo sin mover una piedrita, denuncian a Vicente Fox, otros, los del Movimiento Ciudadano, que hoy se ofenden por lo de Mariana Rodríguez, pero bien que apoyaron a las ratas estas del PRI y del PAN con lo de la reforma electoral y de la reforma eléctrica, ¿verdad? Pero hoy se vienen a hacer los ofendidos. El diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, anunció que presentó una denuncia contra el expresidente Vicente Fox por presunta violencia política en razón de género por sus comentarios contra Mariana Rodríguez. Vamos a ver lo que compartió Jorge Álvarez, aquí está, él escribió en la cuenta del Twitter, presentamos una denuncia contra Vicente Fox por los ataques que hizo a Mariana Rodríguez en razón de su género. No vamos a permitir que el PRI en lo de esta contienda con bajezas y mentiras como ya han hecho en el pasado. Su desesperación debe tener límites. Pero les digo, yo no sé por qué los de Movimiento Ciudadano se zurran. Andan bien zurraditos, ¿no? Pero siempre en el Congreso apoyan a los del PRI y los del PAN. Aquí está la denuncia. Asunto. Se presenta queja contra Vicente Fox, que esada por violencia política en razón de género. Ciudad de México a 26 de noviembre del 2023. Unidad Técnica de lo Contendioso Electoral, Instituto Nacional Electoral presente. Y ya lo denunciaron ante el INE. Ahí tienen al padrino, al padrino de la Botarga y de Lili Telles. ¿Se acuerdan cuando Lili Telles fue a Guanajuato? Allá a visitar a Vicente Fox, hijos de su madre. Y ahora les da penilla. A ver dónde está la Lili Telles. Yo la quiero ver. Que sienta tristeza porque Vicente Fox ya no está en las redes sociales. Aquí está la denuncia. El suscrito Jorge Álvarez Maínez, en mi carácter de ciudadano mexicano, coordinador general de la pre-campaña del C Samuel Alejandro García Sepúlveda, a la presidencia de la República. Y señalando como domicilio para escuchar y recibir todo tipo de notificaciones, el ubicado en Mier y Pesado, 26 Colonia del Valle Norte, en la Benito Juárez, Ciudad de México. Así como el correo, bla, 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 con el debido respeto, comparecemos para exponer. Y ahí está la denuncia, ¿no? La denuncia que presentó en contra de la Botarga. Perdón, de Vicente Fox. ¿Cómo piensas en la Botarga, José? Ahí tienen, denunciado el chachalacuyo, ya no está en el Twitter, y su vida es un papalote. ¿Sí nos irá a llegar a Navidad el 2024? ¿Sí nos irá a llegar a la clausura, a la clausura, o más bien, ¿qué clausura? Al finiquito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿O sí nos irá a llegar a la inauguración del tren maya, que por cierto es dentro de 20 días? Anda, anda zurrado el chachalacuyo, ¿eh?